Chile es el segundo país de Latinoamérica con más obesidad infantil. Esta cifra alarmante ha servido para impulsar medidas como el proyecto de ley de etiquetado de alimentos y la iniciativa de kioscos saludables en los colegios. Sin embargo, hay casos como el de la pequeña Magdalena de 9 años, y comenzó a acomplejarse por su imagen y hoy no es feliz con su sobrepeso. Fue hace como un año más o menos que la notábamos que estaba muy gordita, que se estaba sintiendo mal, que a pesar de que ella es muy activa, ella estaba como cansándose más rápido y también el colegio fue el que nos empezó a alertar de la situación de la Magdalena. La larga data que están ellos durante la jornada escolar amerita que nosotros como papá tenemos como muy poca imaginación en el tema de mandarle los almuerzos, por ejemplo, en las tardes, y recurrimos a lo más práctico, que son los carbohidratos, las masas. Esta madre comenzó a preocuparse por la autoestima y la salud de su hija, y aunque al principio reconoce que le costó prohibirle los dulces y las pizzas que tanto le gustaban, en noviembre del año pasado decidió llevarla al médico para iniciar un tratamiento, que hoy la tiene bajando de peso. En el colegio cuando era chica, al principio me costaba, porque cuando mis amigas jugaban a la pinta, no sé, yo al tiro me cansaba cuando corría. Además, ¿qué más? Igual me costó harto bajar y ya no tentarme. Igual me tiento a veces y me cuesta esto. La Magda es dulcera, porque si nosotros somos del sur, a la Magda le gusta todo lo que tenga manjar, los waffles, los que nos mandan la mamá del sur, los quesos principalmente, o sea, todas esas cosas como ricas ahora en el invierno, también uno tiene que ser consciente. Ha sido como un proceso muy en pro de que a ella también no le sea más difícil. Ojalá todos los niños y niñas como Magdalena, y sobre todo los padres, pudieran tomar conciencia de este problema, que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en Chile están aumentando mientras más al sur viven los menores. Fíjate cómo en la región de Arica y Parinacota la obesidad infantil es un 9,2%, en Atacama 9,5%, Valparaíso 9,7% y región metropolitana 9,2%. Y si avanzamos más al sur, en el Bío Bío es de 11,3%, en los lagos 12,8% y en Magallanes 15,4%. La sociedad debería aportar para mejorar la alimentación, yo creo que ahí estamos mal. Ahora con las etiquetas negras, igual uno tiene un poco más de cuidado, eso igual ha ayudado un poco. Acá en Santiago igual yo creo que debe haber harta obesidad infantil por el tema de la comida rápida y todo eso. Las personas no saben comer bien y uno le da lo más rápido a los niños, no se come mucha golosina. ¿Te acuerdas que antes nos decían, mientras más gordito, más sanito? Bueno, ahora enfermedades como la diabetes, hipertensión y problemas cardíacos nos dicen todo lo contrario, cuando es demasiado tarde para combatir el sobrepeso. Escucha el consejo que ahora nos da la pequeña Magdalena. No coman tanto como yo que pasé por esa parte y ya sé que a algunos les gustan mucho los dulces, pero por lo menos comerlo una vez a la semana, no sé, o menos veces. ¿Y tú alimentas bien a tus hijos? ¿Has tomado conciencia sobre esto? ¿Por qué tenemos estos niveles tan alarmantes, tan peligrosos de obesidad de nuestros niños? ¿El 40% de nuestros niños menores de 6 años tienen obesidad? Se lo preguntamos a nuestro nutriólogo, una eminencia. Jaime García, ¿cómo estás? Jaime, gusto saludarte. A ver, Jaime, ¿el problema es reversible o esto ya la verdad es que no tiene punto de retorno? Bueno, es reversible, pero el punto de retorno va a depender en el fondo de la conciencia que tengamos, los padres, la familia, el gobierno, que yo creo que ha hecho un esfuerzo curioso, me parece, a esta altura ya de implementar este buen sistema de la etiqueta. Curioso digo porque están preocupados de otras cosas menos de la salud de la población, digamos. Y esto sí es un impacto a nivel de salud de la población. Es algo bueno, la mejor noticia en 10 años o en 20 años, desde el punto de vista de lucha contra el sobrepeso y la obesidad. Generar conciencia en la gente de lo que está comiendo. Ahora, tú has sido una de las personas que por lo menos en este programa hace 3, 4 años vienes gritando y poniendo la alarma de lo que le estamos dando a comer a nuestros hijos. Siempre has dicho en este programa, ojo por la obesidad infantil, que es un tema tremendamente importante y que parece que no se le está dando la importancia que merece. Efectivamente, el punto es, ¿de dónde nace esta obesidad infantil? ¿Desde el embarazo? ¿Desde que son guaguitas? ¿O de cómo los alimentamos? Depende. La mayoría de los niños nace en la etapa de preescolar, 4 o 6 años. Y de ahí ya se genera un acostumbramiento del organismo, digamos, en recibir cantidades altas de calorías vía grasa o vía azúcar. ¿Nosotros hacemos adicto a nuestros hijos a la grasa, al azúcar, a esos elementos? ¿Al sodio? Claro, sí, sí. Existe una verdadera adicción por la sal, el azúcar y las grasas de mala calidad. Y ojo ahí, porque los niños también están ansiosos. Igual que nosotros estamos estresados, los niños también se estresan por el colegio. Hoy día la cosa es asquerosamente competitiva en todos los colegios, digamos. Entonces, los niños se estresan. ¿Doctor? Y ya no es como antes, que los niños jugaban al pillarse, al lucha, como nosotros, al alto. Hoy día juegan así, están jugando con los dedos, digamos. Y eso también estresa. Ahora, el hecho de no ver a los padres porque los dos papás trabajan o a veces tienen problemas. Hay un tema complejo ahí emocional donde los niños también, el factor emocional es importante. Pero doctor, a mí me da la sensación como que de repente los padres nos cuesta mucho asumir las responsabilidades y tendemos siempre a culpar al Estado, que el Estado no se hace cargo. El colegio. El colegio. Siempre derivamos esa responsabilidad que objetivamente depende de los padres. Porque finalmente nosotros los educamos, en nuestras casas se alimenta o se genera una conciencia de lo que es buena alimentación, lo que es mala alimentación. Entonces, ¿somos los papás los que estamos equivocados y que estamos haciendo un daño enorme o no? No, sí, pero no es así la cosa. No es así. Eso puede ocurrir en un medio social o socioeconómico ABC1, pero no ocurre en el 80% de la gente de América Latina. Comer sano es caro. Porque el tema es en América Latina y el mundo occidental, digamos. Mientras los orientales están muriendo de hambre, nosotros nos estamos muriendo por diabetes, infarto, accidentes vasculares. No hay conciencia en los padres, Lola, ese es el tema. Y esa responsabilidad no la tienen los padres, la tiene el Estado, que es el que debe velar porque esa conciencia existe. Y mientras el lobby de las transnacionales, de las grandes compañías, que no voy a nombrar porque son las mismas que financian los mundiales de fútbol, las olimpiadas, que todos conocemos, digamos, que lo único que les interesa es la plata, ¿no es cierto? No les interesa la salud de los niños, chicos. Entonces, el Estado es quien tiene que tomar un rol regulador y filtrador, el editor periodístico, digamos. Claro. El Estado. En ese sentido. Y acá no existe ese rol. Pero existe la ley, la ley de Girardi, que yo te digo, esa ley es muy, muy buena. Y aquellos que se atrevan a hablar mal de esa ley están muy equivocados, son muy ignorantes. Y nos va a permitir ir dando pasos lentos. Porque los efectos de esta cuestión van a ser en 20 años más, no ahora. Jaime, queremos compartir contigo el siguiente comentario. Mira, nos escribe Andrea Avere, nos dice, ¿Deberían hacer campañas para evitar que las madres les den bebidas a los niños mucho antes del año de vida? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí, yo creo que en general las bebidas dulces son basura, digamos, debieran ser evitadas. Y para aquí está el agua, aquí está el agua. El agua es lo que tiene que tomar la gente. Pero, ¿sabés qué pasa? Que yo siento que, yo siempre tengo otra razón a ti, Jaime, pero seamos sinceros. En la práctica. En la práctica, y era lo que compartamos antes, es tan difícil. Mi mamá, perdón mamá, pero es verdad, siempre fue la teoría entre más gordito, más sanito. Claro, ya no he ido. Claro, todavía existe en el campo. Ya, pues, y todavía entonces a nosotros nos metió comida y nos metió comida, pues. Pero tú no estás gordita ahora. No, porque ahora ya no vivo con mi mamá, pues. Yo la acuerdo es que está bien. Pero el punto es ese. Entonces cuando mi mamá va a ver a mi hija, le lleva galletas, chocolate. Cuando va mi suegra, le lleva galletas. Como que demostramos el cariño a partir de la comida. A todo nivel, por la pololo, la polola le regala una barra de chocolate, de marca. Que esos chocolates además son basura, porque es manteca con azúcar, digamos. En Chile hay un tema grave con el chocolate. No dicen los niveles de cacao que tienen que tener. Eso debiera estar por ley incorporado. Pero ahí se hacen los lesos y venden, cuando es la Pascua de Resurrección, los huevos de chocolate, que son la mayoría, son de mala calidad. Aquellos que dicen que tienen bajo aporte en calorías o bajo azúcar, tienen más calorías porque le meten más grasa. Además, Jaime, hay una información que nos otorga el Ministerio de Salud. Tú, por ejemplo, región por región, este es el nivel de obesidad que otorga el Ministerio de Salud. Arique Parinacota, 9.2. Atacama, 9.5%. Valparaíso, 9.7%. La Metropolitana, 9.2%. El Bío Bío, 11.3. Mira cómo se dispara. Los lagos, 12.8. Y Magallanes, un 15.4. Es decir, mientras más al sur de nuestro territorio, más obesa es la gente. ¿Por qué se supone el clima? ¿Por quiénes colonizaron esos lugares y las costumbres alimenticias? ¿Por el acceso a las frutas? Bueno, todo lo que tú decís, pero hay dos factores importantes. Uno, el acceso a alimento en la región de Magallanes, Ponte Tú, es complicado, es más caro. En Santiago también es más caro comer saludable, ¿verdad? Ojo, hoy día, hablábamos la otra vez, el kilo manzana de naranja llegó a 3.000 pesos. Entonces, es un chiste. Las faltas cuatro lucas. Las faltas cuatro lucas. Son tres faltas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Fija, aquí debiera haber, los políticos, en vez de transmitir tantos de otros temas, debieran preocuparse de subsidiar la alimentación saludable para la población. Y esos datos que se analizan son muy importantes. ¿Por qué? Porque muestran también que en esas regiones, que tradicionalmente son lluviosas, ahora no, pues con el cambio climático, pero los cabros no hacen mucha actividad física por el tema del frío y de la lluvia. Entonces, los colegios muchas veces no tienen la plata para poder techar. Entonces, ahí hay un tema vergonzoso. Más vergonzoso son aquellos colegios que teniendo la plata, y yo eso lo digo en carne propia, no te echan la multicancha o no te echan el espacio para hacer gimnasia. Es una vergüenza esa cuestión. Me gusta, llego más combatido que nunca. Ahí hay un tema que la autoridad debiera exigir que todos los colegios puedan los niños hacer gimnasia en invierno. Que no se caigan de frío, digamos. Y que no se mojen. La peor que yo. Fui mal a mi mamá. Y lo otro son los kioscos saludables. Los kioscos saludables por regiones. Vamos a ver los kioscos saludables por regiones. También es muy interesante, pero Josefa Segura dice lo siguiente. Ahora los niños son súper sedentarios. Solo ocupan la tecnología, que era lo que tú decías. Es que también... ¿Eso es culpa nuestra también? Sí, pero es muy cierto. Somos solo reflojos, papá. No, pero cuando nosotros éramos chicos, nos mandaban a jugar al pasaje, a la calle, y no había peligro. Hoy día, ¿mantáis a tu hijo a jugar afuera? No, no. Ya, por seguridad. Tu hijo te pide el teléfono, y tú se lo pasás, y el cabrón chico está ahí en la cama dos horas, y tú estáis descansando. Sí, pero ¿qué vas a hacer? Es que esa es la cuestión. No, no, pero lo que dice Eduardo, doctor, y lo encuentro la razón. Porque finalmente, la comodidad de los padres, es claro, porque tú querías estar un rato tranquilo. Pero, ¿por qué no los llevamos a la plaza a jugar? Porque es más fácil... Ya, toma, ahí está el iPad, ahí está el celular. Entonces, tenemos que asumir nuestras responsabilidades como padres. A los papás no les da el cuero. Hoy día, las jornadas laborales en Chile son extremadamente largas. Ahora, en nosotros, que nos podemos mover en auto, digamos, cada vez con mayor dificultad, probablemente, pero la mayoría de la gallaca, la barra pop, se demora dos horas en llegar a la casa. De ida y dos horas de vuelta. Tú creí que van a tener ánimo de pararse, a llevar el cabrón chico a la plaza. Pero, hay un tema ahí estructural, que tiene que ver con nuestra mala calidad de vida, que impide a la mayoría de la gente, a la mayoría, si no hablemos de ABC1, no hablemos de la Reina, las CON, de Providencia, hablemos del resto, de la mayoría de los chilenos, digamos, no les da el ánimo. Y aparte que no hay áreas verdes tampoco. No hay áreas verdes, te pueden cogollar, te pueden atropellar. Es increíble, mientras más pobre la comuna, hay gráficos que explican, mientras más pobre la comuna, la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes, se reduce, pero así, dramáticamente. Pero, doctor, por donde lo vemos, parece que estamos en un cajón sin salida. Sí, claro, estamos mal. Por eso que duele, digamos, ver a las autoridades preocupadas de tonteras, o duele donde no hay... Doctor, yo discrebo un poco. Yo discrebo un poco, porque yo siento que se han tomado, o se han hecho esfuerzos, por lo menos, en legislar, justamente, ahora vemos el tema de la ley de etiquetado de alimentos, hemos visto planes, elige vivir sano, qué sé yo. El tema de los cuidados saludables, va a ser una realidad a partir del 27 de junio, o sea, en un par de semanas más. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que se puede hacer en lo concreto? Porque vemos todo este diagnóstico complicado, que hay pocas áreas verdes, que no tenemos tiempo, la comida chatarra es más barata. Entonces, ¿qué se puede hacer en lo concreto? En lo concreto hay que ir a votar, primero que nada. Aunque sea a poner un Walt Disney, digamos, en el voto, porque en la medida que la gente no participa, le está dando el pase a que los antidemocráticos gobiernen este país. Y esto es producto del sistema neoliberal que nos dejó un gobierno no democrático hace 20 o 30 años atrás. Y hoy día nos estamos amarrados, digamos. Esta ley que tú dices que fue, hoy día estamos bien, que ya costó mucho sacarla. No, sí, costó un montón. Fueron 10 años. Los cuidados saludables todavía no existen y no van a existir el 27 de junio por decreto. No, porque no se financian. No se financian. Y ahí viene que haber plata. Es verdad, eso pasa. Y las áreas de gimnasia, de los colegios, tampoco son realidad. Entonces, hay mucho que hacer. Preocupémonos, como ciudadanos, de votar y de exigir. Y no hasta, como dice la Juanita, digamos. La Juanita. La Julita, pero igual Juanita es un lindo nombre. La Julita, digamos, de censurar a estos tarados que andan rompiendo cuestiones. Jaime, te queremos agradecer nos dejaste con un montón de temas.